Muy bien, pues continuamos con el cierre de las mujeres en Anáhuac por Raimundo Mendoza. Espero que sea, porque yo creo que va a faltar otras, porque es largo el tema. Bien, vamos, miren, estábamos hablando de una parte importante de la historia de México, en México total, donde participan las mujeres también, poco conocemos de las mujeres guerreras. Las mujeres guerreras, como la esposa de Mitzahualcóyotl, que vimos la vez pasada, que se llama Azcal Xochitzin, Venerable Flor Armiga, quien lucha contra los españoles y declara que los españoles no son dioses, que son seres humanos como nosotros y que pueden ser vencidos. Ella se enfrenta a los españoles creando trampas contra los caballos, les mencionaba la vez pasada, y es la primera resistencia del sur. También en esto de las rebeliones, yo creo que tenemos que estudiar dónde participan las mujeres y qué papel desarrollan. Bueno, ella es una de las mujeres que participa en esto, muere obviamente en el campo de batalla, pero pocos recuerdan o conocen su trabajo tan importante en este sentido. Algunos han visto una película que se llamó Eréndira, era Eréndira Iki Kurani, que quiere decir Mañana Resueña. Ella es de origen purépecha, hija de Canzón, lucha contra los españoles. Ella es una mujer que aprende a montar caballo, atrapa un caballo y después se va a la montaña y desde los parajes distantes de ese, en el bosque, en los bosques purépechas, ella establece un trabajo de guerrilla, o sea que va a ser realmente una guerrera estratega. Pocos se conocen de nuestras mujeres como combatientes. Por ejemplo, al final también existe María Bartola Izhuetzo Toatotáxim, que fue la primera, además la primera historiadora de México, quien habla y escribe fluido náhuatl y español. Ella se transforma en la siguiente, si quieres, por favor, se transforma en custodia de los archivos de Texcoco, con la historia de los chichimecas y los toltecas. El propio Fernando de Alba se comenta, que Fernando de Alba Esclisóchil, la consultaba continuamente para hacer su propio trabajo. Desgraciadamente la obra de esta mujer desaparece, se dice que ella nació en 1515. Bueno, importante el tema de buscar a las mujeres guerreras dentro de toda la historia precoautémica, por decir, y saber qué es lo que hicieron, cuál es el testamento que nos dejaron y tener siempre el sentido que la mujer ha sido y será divinidad gobernadora y también en este momento vamos a hablar de la mujer como artista, de la mujer indígena. La mujer indígena en el arte popular, y comenzar a pensar si estas definiciones son veraces y podemos tomarlas siempre como válidas, la artesanía de la mujer indígena en el arte popular, como en los pueblos indígenas, en lo individual, lo colectivo, y la búsqueda de una forma distinta de percepción de la cultura y las artes de los pueblos indígenas, tenemos que observar si verdaderamente una artesanía nada más es una artesanía o tiene un sentido más profundo y más que si es una obra que se pueda creer que es repetible. En las expresiones, por ejemplo, vamos a hablar de un invasor, de la gente que vino de otros países, siempre nos ven de esta manera, como algo que no tiene capacidad cultural, no tiene capacidad científica. En las expresiones de un soñador de la blanquitud, es decir, de un extranjero blanco, en México escucharíamos, La mujer indígena es nadie, es nada, es su hacer es inútil, sus hijos e hijas esclavos reemplazables, prescindibles, sustituibles, mentes salvajes, carentes eternamente de ilustración, barbarie espiritual que no hace ni coincide el arte. Es decir, esta sería una expresión por antonomasia muy, para un extranjero de esta blanquitud, muy racional, donde la mujer indígena no tiene la capacidad de desarrollar nada, es incapaz de llegar a un pensamiento superior, a un pensamiento supremo, y por lo tanto, pues todo lo que hace son baratijas. Su pensamiento de esta mujer, para este blanco, sería de pensamiento de nubilidad filosófica, de lenguaje primitivo, imagínense, en el náhuatl, lenguaje primitivo e incoherente, con una alma, una psique que ni aprende ni evoluciona, bestia o máquina que no cabe en el color de la raza superior. Estas mujeres no son artistas, sino simios, que repiten cadenas de producción, manufacturas desechables, copiadoras de baratijas artesanales. Su color de piel en ningún sitio o moda cabe, es decir, estas no son nada ni nadie. Ustedes, ¿cuántas mujeres han visto indígenas en los canales de televisión comercial abierta, pública, que dirijan un programa con sus atuendos indígenas? ¿Cuántas mujeres morenas han visto ustedes modelando? ¿Cuántas mujeres indígenas verdaderamente las vemos en el campo de las películas? De no ser una figura cómica, una figura de la que nos podemos burlar, pero no una figura que podemos imitar, una figura donde nos dignificamos todos y cada uno. ¿Por qué? Porque en los colores extranjeros no cabemos los de piel morena. Tristemente, en un momento ingresaba yo a una página de internet y me voy dando cuenta que dentro de la clasificación de racismo, México ocupa el quinto lugar del mundo. Entonces, pues esto, como dirían nuestros pueblos, me causó gran espanto, porque si así nos catalogan, imagínense, cuando tenemos en nuestro propio país, no imaginemos cuando tenemos que ir a trabajar a otros países. ¿Cómo nos ven? Pues como algo que ni siquiera es digno de ir a buscar trabajo. Y en este momento lo estamos viendo. Por ello, cuando pasamos la frontera hacia ese otro lugar, que en otros años también ha sido nuestra patria, pero que un pasaporte o que un sistema legal no establece como nuestra patria, porque nuestra patria es el mundo y más, es este nuestro continente, donde nacimos, donde desarrollamos nuestra cultura, donde hemos tenido nuestros sueños pasados y aún permanecen también nuestros sueños futuros. ¿Por qué negarnos la posibilidad de ir a trabajar a esos otros lugares? Entonces, es terrible pasar por todo aquello que nos humilla, que nos menosprecian por el simple hecho de tener la piel morena. Ahora, como hombres, pero imagínenselo como mujeres, que pueden ser, que han sido violadas en el camino, que son matadas, que son asesinadas, que son esclavizadas por grupos del crimen organizado. Y vamos a decir esto con la anuencia de muchas autoridades. Pero debemos ver que la mujer indígena en su trabajo diario, transforma con su alma, su mente y manos, la materia de su estado natural en bellísimas obras. La estrategia creadora de su hacer convierte en realidad los sueños del barro, de la tela, la madera, la piedra, el papel. Presiente en estos el deseo vehemente de la naturaleza, que quiere acercarse a otra manera de ser, de otro modo, al ser humano. Es un diálogo amoroso de color, forma, luz, entre ella nuestra madre indígena y lo incomprensible. El conocimiento colectivo, producto de la vida en comunidad, se ha convertido en propio desde las creencias a las aplicaciones con la naturaleza. Esto les permite trascender la individualidad mediante la amplitud del ser que trasciende el yo. Esta conciencia de unidad les facilita la práctica, fenomenología y saberes propios de los tlamatimini, tizit o médicas, detentadoras y guardianas de la medicina tradicional indígena, la cual es síntesis de la cosmovisión indígena. Pues bien, hoy por hoy, la mujer indígena, que difícilmente puede irse a otro país a trabajar, que tiene que quedarse en el país cuidando a los hijos, la familia, la casa, el campo, pues además de eso, ha preservado nuestras tradiciones como es la medicina tradicional. En la medicina tradicional se encuentra el estudio de la astronomía, el estudio de las plantas, todo lo que sería la toxicología, la farmacología de las plantas, la aplicación, la aplicación de los saberes para curar el alma. Por ejemplo, el complejo que se llama el susto, que es una enfermedad que contiene varios elementos, vamos a decir, de tipo mental, de tipo espiritual, de tipo social, económico, porque nos vamos a asustar si nos dicen, pues ¿sabes qué? Después de trabajar 15 horas al día, le voy a pagar 50 pesos, pues imagínense qué susto, si no vamos a, se nos va a perder el alma, el alma, nuestra alma se pierde en la miseria. Y cómo estas mujeres, a través del trabajo del temazcal, el trabajo del manejo del rebozo para hacer sobadas, el trabajo del fuego, cómo nos trae quietud al espíritu. Y si esta medicina no forma parte de una ciencia y de un arte, además vinculada totalmente, pues estaríamos cayendo en un error craso, y recobrando la palabra de cracio, ¿verdad? Romano allá, que nos deja esa memoria, cracio, craso, error, craso, error de no entender a nuestra gente, de negarles su forma artística, porque es bellísimo el ser curado con flores, el ser curado con cantos. Y esto no es arte, pues yo no sé a qué le llaman arte, nada más a los performance, ¿ok? Performance es lo único que vale, lo que la blanquitud hace, pero nuestras danzas, y la danza que hace la mujer junto a un enfermo, tonando el ayacastle, moviendo, o sea, eso que conocen como la sonaja, la maraca, algunos pueblos, esto es un trabajo científico, artístico, y de tradición, bueno, y este trabajo, las mujeres son las que mayormente lo sustentan, lo llevan en sus manos como un fuego sagrado, bueno, ¿por qué no darles el reconocimiento? Ellas guardan conocimientos metafísicos, y su arte se plasma, su experiencia y su visión sagrada, como claro ejemplo tenemos a las mujeres wixárika, la concentración que mantienen haciendo el labrado de un animal de madera, colocando Shakira por Shakira con ordenamiento de colores, formas, y les permite encontrar la expresión para ese momento, cuando sus pensamientos y cuerpo fluyen, permiten que lo trascendente se exprese y aparece un acto sacro, cuando vemos uno celo adornado con Shakira, por supuesto que es un arte sacro que pertenece al mundo de nuestras creencias, es un arte sacro, holístico e integrativo que su colectivo social comprende y valora, pero al tratar de transmitirlo a otros sectores poblacionales, su valor se devalúa ya que su pensamiento mágico no tiene referente en la estructura cultural de esa otra población, por lo que se le califica únicamente como artesanía y obra, y toda obra que haga será definida de tal manera, entonces todo el trabajo sacro que hacen las comunidades no es artístico, pero el que hacen otros artistas en otras creencias si es sacro, porque y particularmente la mujer debe ser negada en esta plenitud de colores, en esta plenitud de magia, las prácticas materiales, las prácticas y materiales usados por nuestras culturas ancestrales, quedaron desechados de tal forma que actualmente se les considera supersticiones, sus materiales artesanales y su obras artesanías de indios, miren, nadie de nosotros negaría por ejemplo de donde hay tipos de lana, un tipo de lana que hacen las mujeres de Chiapas, que permite que sus faldas tengan un pelo largo, es un tipo de lana único, pero cuando los abusivos que están en ciertos órganos de gobierno les quitan el animal de donde proviene esa lana y les meten otro que es transgénico, que hipotéticamente es barato, que hipotéticamente tiene otras cualidades, pero no mantener el pelo largo al ser hilado, porque se rompe ese pelo y las mujeres tienen que volverlo a unir, entonces cuesta más trabajo, es más pesado para las mujeres. nosotros si nos pidieran ahorita usar un, y valganme el comercial, un traje de la quinta avenida, 50 avenida, no sé cómo se diga, de la tienda Saks, de Kashmir, pero de dónde viene ese Kashmir, pues Inglaterra, otra parte India, tienen una lana prodigiosa para ese trabajo, sí, ese traje, a lo mejor uno de lana aquí malo, en México nos va a costar mil pesos, allá en quinta avenida, pues unos, vamos a decirle, torcidamente, bajito, dos mil dólares, que sería el equivalente, como 25 mil pesos, ah, pero ese traje no se va a robar, ese saco no va a perder su color, etcétera, lo mismo los, los suéteres de Kashmir, bueno, pero no queramos confundir el Kashmir con la alpaca, son dos materiales diferentes, y si nosotros queremos materiales buenos, que compitan, bueno, ¿por qué no esta lana que viene de, que tejen las mujeres de Chiapas, se le permiten entrar en el mercado global, tenemos que competir en el mercado internacional, con nuestros saberes, y hay algo, un material de muy buena calidad, y que puede, es elegante, pero necesitamos que entonces, estas mujeres hagan lo que tienen que hacer, y no queramos sustituir algo de mala calidad, para el trabajo que es de los indígenas, siempre, ahora estamos cambiando los, los colores, que son los pigmentos, que hacen de natural, de la parte de la naturaleza, con materiales artificiales, que además no son durables, y que además pueden afectar al cuerpo humano, a la salud, entonces busquemos, ahora sí, los materiales orgánicos, es como buscar ahorita, un maíz transgénico, o un maíz orgánico, que a lo mejor en este momento, nos va a costar más caro, pero por qué no, pues la gente quiere cosas, que no le dañen la salud, va a tener un mayor costo, igual, no busquemos productos de mala calidad, que están sustituyendo, a otros que son de buena calidad, así, el arte indígena, no es una artesanía, es un arte indígena, y que la transforman en artesanía, para depredar su valor en sí mismo, y el trabajo, y el tiempo de las mujeres indígenas. Por lo que se califica, totalmente comunica, una cosa, solamente artesanía, las prácticas, y utilizadas, por los pueblos indígenas, como digo, al final, son solamente artesanías, de indios, la gran cuestión es, quién o qué define al arte, el arte popular, la artesanía, y es definitiva, la concepción clasista, donde el arte es todo, cuanto las clases dominantes, determinan, y que como tal, la burguesía, y los intelectuales, reverencian, la que sigue, el arte es conceptualizado, a partir de ideologías políticas, sociales, y económicas, con tendencias elitistas, especulativas, y particularmente subjetivas, la evolución económico-social del arte, va desde la prehistoria, donde el productor, mágico, es sustentado económicamente, por su clan o comunidad, es decir, cuando un chamán, cuando un médico tradicional, podía hacer arte, bueno, la propia comunidad, lo sustenta, pero en este momento, a una mujer indígena, pues ya no la quiere sustentar nadie, bueno, entonces se le devalúa, su arte, a artesanía, y, observemos, que hasta el artista, que busca su libertad, pero sin sustraerse del mercado, y medios, es pagado por élites, socioeconómicas, el mismo artista, trabaja desde la subjetividad, la obra al salir, de su posesión, se convierte en un producto, que obedecerá, a los caprichos, del aparato, del mercado, y su valor artístico, se transforma, en un valor especulativo, es decir, también, cuando una pieza artesanal, sale de las manos, de un, de una mujer indígena, no tiene valor, pero cuando pasa, personas que lo van a poseer, y esa persona, tiene un nombre, pertenece a una familia, de linaje, europeo, o el que ustedes gustan, y lo puede ostentar, en la sala, en este, en su oficina, ese valor ha aumentado, y cuántos aumentará, miles de veces, en un comparativo, innombrable, entonces, tenemos que ver, que el arte, es considerado, solamente, un objeto, especulativo, y no la apreciación, de su mensaje, se hace necesario, revaluar, las definiciones, del arte, pues particularmente, en el hacer, pensar y ser, de lo indígena, se plantean, concepciones, con respecto, a este tema, desconocidas, no investigadas, y que requieren, como factor determinante, la perspectiva, de la cosmovisión, originaria, autóctona, que de ninguna forma, es estática, sino que posee, su propia dinámica, enriquecedora, Marta Turok, señala, igualmente, operó, el fenómeno, de la revaloración, de los recién formados, estados, nación, europeos, entre 1880, y 1920, o sea, para ubicarnos, en el tiempo, cuarista, maximiliano, hacia esta época, hasta la revolución, de México, ayer, los bienes, y productos, habían formado, parte de su economía, natural, y de la noche a la mañana, se convirtieron, en arte popular, destinados a los museos, símbolos, manifestaciones, culturales, propias, frente a los modelos, extranjerizantes, y burgueses, es decir, cuando un pueblo, necesita contar, su propia historia, inventar su historia, recurre, a los objetos, cotidianos, que los lleva, a un museo, y ya en un museo, se convierten, en piezas, por un lado, invaluables, entonces, así, nace el mercado, del arte, y de las actividades, pero, obviamente, pueblos indígenas, pues no, no tendrán acceso, a los beneficios, de dichos valores, tomemos, por ejemplo, la creación, del huipil, la que sigue, si bien comprendemos, la cosmovisión, contiene, la religión, las ciencias, las artes, y en estas, los símbolos, para expresarla, así, un humilde huipil, se tiene que preparar, se tiene que preparar, los materiales textiles, los tintes naturales, las herramientas, se diseña mentalmente, primeramente, o sea, es una visualización espiritual, que converge, con la visión interna, de estas mujeres, para expresar, en el exterior, esa visión espiritual, que, se habla de plasmar, después, por ejemplo, en los trece peldaños, del cielo, y en los nueve escalones, del inframundo, los cuatro rumbos, del universo, los dibujos y grecas, cuentan una historia, el pedimento a los dioses, las cuentas del tiempo, el movimiento de la energía, y al centro, al centro del huipil, el eje del cosmos, la propia mujer, entonces, cada parte del huipil, nos va a contar, una historia, una estructura, que, que los europeos, hoy, llamarían perspectiva, áurea, áurea, es decir, vamos a encontrar, valores numerales, en cada una, de las grecas, en su disposición, y si observáramos, más, más profundamente, como dice el profesor, Orozpe, encontraríamos, un diseño, yo le llamo, cosmétrico, él le llama, geométrico, un diseño, cosmétrico, y de un nivel sagrado, entonces, pues, que más, si estamos plasmando, en estas figuras, pues, en cada, en cada punto, en cada perspectiva, la visión, por qué no, de una Yoconda, cuando una mujer, se sienta en el centro, de ese universo, de ese cosmos, por qué no, también, ver a una Yoconda, por qué no, también, ver a la expresión, más, más alta, de la mujer, como diosa, como artista, como gobernante, como sacerdotisa, y fundamentalmente, como nuestra madre, que nos viene a traer, su experiencia sagrada, lo que ayer era una artesanía, se convierte hoy, en una creación irrepetible, por lo cual, su apreciación, puede adquirir, la similitud, con lo que hoy conocemos, como obra de arte, continuamos, la posible, las formas, las formas de percepción, en las formas de percepción, vamos a encontrar, el valor, de una obra artística, porque, hoy, con qué intención, fue pintado, un cuadro, con qué intención, fue hecha, una escultura, con qué intención, va a ser hecho, un canto, esa intención, tiene su referente, en la forma, en la profundidad mental, y, en los fenómenos, mentales, de lo que, estudiarían hoy, los parapsicólogos, contemporáneos, entonces, las formas, de percepción, influyen, en nuestras expresiones, culturales, y artísticas, dos mujeres, indígenas, de conocimiento, cuyo servicio, a la colectividad, les permitió, la expansión, de su conciencia, trascendió, nuestras fronteras, geográficas, y la percepción, que se tenía, de sus culturas, originarias, Pachita, afirmaba, que en ella, que lo que ella, lograba hacer, resultaba, de un estado, de sencillez, y simpleza extremos, y cito, a Jacobo Grimber, y la de los hongos, María Sabina, originaria, de Huautla, Jiménez, Oaxaca, quien nos recordará, a estas dos mujeres, a Pachita, y a María Sabina, que han sido guías, en profundidades, en las profundidades, desconocidas, de la mente, y del espíritu, su conocimiento, ha beneficiado, a seres humanos, sin importar, su raza, condición social, a través, de profundas, transformaciones, de sanación, o terapias, ancestrales, solamente, aceptadas, como terapias, solamente, aceptadas, como terapias, alternativas, y complementarias, estas mujeres, indígenas, han sido estudiadas, por diversos científicos, nacionales, e internacionales, en el ámbito nacional, el doctor Jacobo Grimberg, Silverman, neurofisiólogo, hizo investigaciones, acerca de los niveles, de conciencia, y energía, de los místicos, autóctonos, que manejaban, estas dos, mujeres, y así, como otros, chamanes, y nahuales, y fueron tales, sus descubrimientos, que Jacobo Grimberg, decide publicar, sus hallazgos, lo cito, la conciencia, de unidad, quien la posee, no se experimenta, a sí mismo, como separado, del resto, pero esto, no significa, que pierda, su individualidad, o que viva, la existencia, diluido, amorfamente, más bien, se vive, a sí mismo, como un punto focal, en el cual, convergen, todas sus experiencias, imagínense ustedes, una mujer, haciendo ese guipín, en ese estado, de conciencia, y, haciendo, que la energía, converja, en un punto, en cada hilo, que está, ella, tejiendo, en cada hilo, que está colocando, dentro de una estructura, sagrada, y geométrica, esta conciencia, de la inexistencia, de metas finales, vuelvo a citar, a Jacobo, hace que la persona, en conciencia, de unidad, viva, viva la experiencia, del presente, como el factor, como el atractor, extraño, de todo el pasado, respetando, la riqueza, del presente, y sabiéndola, vivir, con toda intensidad, esta capacidad, de apreciar la vida, lo hace, una verdadera artista, y su transparencia, en ella, le permite, mostrarla, como ejemplo, de su integridad, la transparencia, de la mujer, nos permite, conocer, nuestra integridad, y cuando nuestra, madre, madre divina, porque esto, lo es cada mujer, cuando esta mujer, divina, que ha mantenido, los secretos, del cosmos, en su alma, en su corazón, y lo plasma, en un huipín, pues yo digo, humildemente, es que esto, no es una obra, de arte, una obra, de arte, irrepetible, primero, porque cada huipín, salido de sus manos, es único, y mañana, esta mujer, no existirá, cuando trascienda, las formas, del cuerpo, y de la mente, para transformarse, en la energía, que ella trata, de explicar, a través, de un lienzo, de tela. La extrema vulnerabilidad, de las mujeres indígenas, tiene como consecuencia, la negación, de sus conocimientos, y capacidades, la conculcación, de manera transversal, de sus derechos, por la estigmatización, de la cultura racista, que impide, el acceso, a derechos, que han gozado, y benefician, a otros sectores, de la población nacional, la mujer indígena, es sometida, a una existencia, de extrema pobreza, falta absoluta, de oportunidades, laborales, de salud, de vivienda, de educación, y como acento, totalitario, de exclusión, la violencia, y negación, de su propia cultura, a ella, se les mira, como una contradicción, biológica, sexista, y en base, a su condición, de invisibilidad, adicionalmente, el fenómeno, de la migración, aumenta la violencia, la trata, de personas, feminicidios, voces silenciadas, masacradas, de mujeres, que sueñan, con una mejor vida, para su familia, y para su comunidad, y por qué no, para todo el planeta, el miedo, el miedo machista, enemigo, mortal, se transmuta, en aliado, contra las mujeres, y estas mujeres, encuentran dignidad, en su lucha, son incansables, guerreras, que combaten, con las manos vacías, mientras cargan, con sus hijas, e hijos, van al campo, de batalla, desprovistas, de toda oportunidad, día y noche, pesada vigilia, soportan, nuevamente, se lanzan heridas, o graves, pero siempre, íntegras, a su campo, de batalla, que derecho, tenemos nosotros, de negarles, su propio derecho, de ser guerreras, de ser maestras, de ser artistas, y fundamentalmente, mujeres, en el derecho, la anulación, cultural, se dio, mediante, se dio, mediante, mecanismos, como los cotos, creados, mediante, la aglutinación, de poblaciones, alrededor, de las iglesias, pueblos evangelizados, para facilitar, su sometimiento, esclavitud, explotación, y control, luego, se crearon, municipios, y distritos, para, primero, lograr, el dominio, económico, seguido, de la manipulación, y defensión, contra los partidos, políticos, división, de territorios, indígenas, y finalmente, la expulsión, o desplazamiento, de los pueblos, originarios, cuando creencias, que no son oriundas, originarias, de una comunidad, y estas creencias, tienen otra, visión sistemática, de organización, económica, y política, al entrar, a las comunidades, las desestructuran, y particularmente, las que reciben, el impacto, porque son, las que permanecen, en los pueblos, son las mujeres indígenas, y entonces, en aras, de un nuevo credo, que vienen a decirles, que van a tener plata, que van a tener tierras, que ahora, si van a ser redimidas, por Dios, que van a ser, redimidas, por todos los poderes, se van, de esos lugares, con un canto, guardado, en su corazón, triste, ausentes, de sí mismas, y, portando, lo que queda, de nuestra sangre, los hijos, que ellas llevan, concibo, y, esos hijos, que también, el día de mañana, se transforman, en desplazados, y que en las ciudades, metropolitanas, en las cosmopolitas, estorban, son solamente, indios, que abarrotan, las calles, como, por dioceros, y que además, de acuerdo, al código penal, el que ellos, lleven a sus hijos, a pedir limosna, los hace, acreedores, de un delito, porque la ley penal, establece, que quien induzca, a la mendicidad, o a solicitar, dinero, está, cayendo, en un delito, un delito, programado, muy cómodo, para ciertos grupos, de personas, y, obviamente, pues, este, de ser, las reinas del cielo, se convierten, en las miserables, de la talla. Se instituyeron, leyes estatales, procedentes, de la monarquía, porque todavía, no desaparece, la monarquía, aunque no, nos digan que no, no, recordemos los nombres, si vemos, desde antes de la revolución, los mismos nombres, siguen apareciendo, en los partidos, en los diferentes partidos, políticos, de extrema, de derecha, o de izquierda, pero siguen, apareciendo, los mismos nombres, los mismos apellidos, es decir, la monarquía, no desapareció, por eso, es importante, que haya movimiento, dentro, del esquema político, que los, que los políticos, no, 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 no permanezcan, de por vida, en las posiciones políticas, debe haber un cambio, un fluido político, donde las clases oprimidas, puedan llegar, a los puestos, del poder, es un sueño, baturro, como dirían los españoles, es un sueño, un lisonjero, que no va a ser posible, pero lo único, que puede hacer posible, esto, es el rescate, de nuestra identidad, y de nuestra cultura, y en el arte, precisamente, en el arte, se encuentra, uno de los bastiones, más importantes, de la cultura indígena, de nuestros pueblos, y retomando, la mujer, la mujer indígena, que permanece, ahí, en su casa, en el campo, es quien mantiene, esa posición, del campo, de batalla, la monarquía, que ha dejado, un pueblo, al mandato, de la corona española, por exteriormente, con el liberalismo, hispanoamericano, se pretendió, dar origen, a un pueblo, mexicano, homogéneo, a cuyo estado, pero no olvidemos, que precisamente, este movimiento, fue un movimiento, criollito, un movimiento, de los españoles, radicados, en México, donde los beneficiados, no fueron, los pueblos, indígenas, y aún, reconociendo, su composición, pluricultural, se ha excluido, a la ley indígena, del origen, de su origen, consuetudinario, es decir, se dice, que se respetan, sus usos, y costumbres, pero esta es, una falacia, porque su uso, y costumbre, no es la miseria, los propios textos, tolteca, dicen, que, los pueblos, ancestrales, vivían en la prosperidad, y, no eran pobres, no estaban tristes, jamás, el reconocimiento, de los derechos, culturales, indígenas, ha tenido, como objeto, la homogenización, de las poblaciones, originarias, es decir, nos hacen iguales, iguales, a los distintos, y esto converge con la visión eurocéntrica, con el pretexto de campañas nacionalistas e indigenistas, se han llevado a cabo estratégicas de mexicanizar e imponerles los ideales hispánicos, criollos, extranjeros y mestizos, asimilar e integrar a la homogeneidad lingüística, ideológica, cultural, religiosa y jurídica, con el propósito, malsano y perverso, de la desaparición de las culturas indígenas, o dicho de otro modo, el genocidio cultural, entonces, mientras el arte indígena, sea artesanía, artesanía, estamos participando de un genocidio cultural. El derecho como conjunto de normas, leyes, aplicado y mediante instituciones jurídicas, nace en nuestros pueblos indígenas, como institución del orden ideal, que debe regir a la sociedad, recordemos que los pueblos anahuacas, tenían su propio sistema jurídico, y créanmelo, casi nadie violaba la ley, porque la ley era estricta, así como no existía la devaluación, algo que era muy castigado, era faltar, a los ordenamientos legales, que permitían, la armonía de los pueblos con la naturaleza, la armonía de estos pueblos, con la cosmovisión, y obviamente con el ordenamiento cósmico, cada uno de los pueblos, así por ejemplo tenemos al pueblo teotihuacano, que era un privilegio ser teotihuacano, porque no solamente el líder, el tlatoani, era responsable de que bien andara el cosmos, sino cada uno de sus habitantes, era responsable de que el cosmos funcionara en armonía. La reivindicación estatal del monopolio jurídico, por parte del Estado, y protección del pluralismo político, sin la participación y consulta de los pueblos indígenas, es pretender alcanzar una fase superior del derecho, sin cumplir con las fases anteriores, de la inclusión de todos y cada uno de los actores, que serán beneficiados de este nivel jurídico, es tanto como omitir el ideal del derecho, que es consubstancial al ser humano, a través de su intuición, y en el caso de nuestros pueblos, su cosmovisión, que implica la creación, desarrollo de artes y ciencias, de manera integral, entre estas, nuestra ciencia jurídica, que si bien es diferente, no por ello es menos valiente, valiosa y eficiente. La inoculación del pensamiento esclavista, colonialista, explotador y racista, ha traído la injusticia, etnocida, vergonzosa, actuación de un derecho excluyente, que aniquila todo ideal jurídico, urge la conciencia, de la descolonización mental, y espiritual de nuestro pueblo, es necesario dejar de ser, cómplices de la anulación, de nuestra cultura ancestral, es muy importante asumir una cultura jurídica en nuestro pueblo, que no deseche las fuentes históricas de nuestros pueblos, que no deseche nuestra experiencia jurídica y nuestra lucha, y que sea implementado dentro del acontecer del derecho actual, esta visión, porque, de modo contrario, estamos destinados a desaparecer. La incorporación de los derechos indígenas, ha dado como único resultado, la ornamentación, del discurso demagógico, de políticos y partidos, que en circunstancias actuales, ni siquiera se han planteado, señalado o mencionado, en las plataformas políticas, de los candidatos. Esto porque este documento fue hecho en plena efervescencia de las elecciones del 2012. Para ello, 15.7 millones de seres humanos no existen, y su actividad política se disfraza de olvido. No hemos escuchado posiciones de los diferentes partidos políticos, claros, comprometidos, sobre la perspectiva que se debe buscar, para que se incluya a las poblaciones indígenas, en los derechos que a ellos corresponden. No se les incluye, en ninguna fase publicitaria de verdad, no se les incluye, en la visión, de que son parte de esta gran nación, que es México. La más hermosa de nuestra nación, la riqueza que debemos atesorar, se pierde, se pierde por la ineptitud de líderes políticos que no piensan más que en su propio beneficio, y en el tiempo que habrá de permanecer en las cámaras, sentados, levantando de vez en cuando la mano, y a veces faltando a las sesiones, como un gran monarca que con su dedo índice señalan su mandato, pero no la voluntad de hacer que los pueblos indígenas, y particularmente las mujeres, gocen de los privilegios que les son ahora necesarios para alcanzar a otros sectores de la población de nuestro país, y no sólo de nuestro país, sino del mundo. En las comunidades indígenas, la pobreza es de tal magnitud que solamente el 26% del salario mínimo lo tienen ellos en comparación de un municipio no indígena. Imagínense, de estos 60 pesitos en una comunidad que un salario mínimo tiene, un pueblo indígena, ¿cuánto tendría de 60 pesos? El 25 promedio por ciento, y con eso vivan, tengan salud, tengan vivienda y todo. Pues imagínense, por debajo del nivel de la pobreza, inclusive no alcanzan a lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, un dólar diario, a veces menos, y con eso vive una familia. Sólo y únicamente con la reestructuración del sistema constitucional de nuestra nación, mediante reformas previamente consultadas informadas y consensuadas con las comunidades y pueblos indígenas, se podrá alcanzar el reconocimiento y justicia para estas poblaciones originarias. El conocimiento ancestral cultural es patrimonio intangible de sus pueblos, debe ser preservado, protegido y heredado a futuras generaciones, para ello es necesario que en nuestro México exista la voluntad política para crear un derecho pluricultural, el cual debe fundarse en el pluralismo jurídico, pluralismo político y pluralismo cultural, el patrimonio material e inmaterial, patentes y marcas de los derechos indígenas. Aquí hay un algo muy importante que se debe discutir y daría para muchísimos programas. ¿Cómo se debe registrar este conocimiento ancestral y protegerlo de las ambiciones de unos cuantos que registran, por ejemplo, el maíz, el amaranto, el frijol y hacen suyas esas patentes cuando fueron nuestros pueblos a través de miles de años que criaron esas plantas? Me suena absurdo jurídicamente que una persona que nunca trabajó se haga dueño de lo que nunca hizo, pero eso es legal, no legítimo. Tenemos que llegar a que el derecho se transforme en una fuerza legítima y legal, que estas dos fuerzas puedan salvaguardar, por ejemplo, el conocimiento de nuestros pueblos indígenas. Para ello, se le debe enseñar a los pueblos indígenas facilitar el acceso a los derechos de patentes de marcas ante el mundo para que ellos sean quienes puedan explotar exactamente todos aquellos productos que ellos hayan desarrollado, así como los huipiles, porque imagínense pues, no va a tardar que parezcan como ya parecieron algunos de las piezas huicholas ahora provenientes por ejemplo de mercados de China y hay gente que es muy floja y muy astuta y va y compra las pulseras ahí en el centro de la Ciudad de México y se hace pasar por indígena que no lo es y vende diciendo que esta artesaría la hizo él y no es cierto, viene de China entonces y ellos sí pueden comercializarnos y por qué nosotros no podemos marcar sellar y proteger nuestras propias obras artísticas que no artesanales los derechos de la mujer indígena deben ser conceptualizados más allá de la concepción jurídica de la ONU con la mística milenaria y la propia cosmovisión como derecho a la especificidad recuperación de la identidad indígena como mujer y que también incluya su propio derecho con su etudinario renovado con la participación plena de ella la siguiente declaración expresa su criterio cito a una mujer lo que lo que puedo decir es que los pueblos indígenas reconocemos ahora que hay costumbres que debemos combatir y otras que debemos impulsar así habla María de Jesús Patricio lideresa del ejército zapatista de liberación nacional esto puede traducirse como un concepto de defensa de mujeres indígenas en contra de los usos y abusos de los usos y costumbres en efecto hay costumbres que deben de ser transformadas porque además muchos usos y costumbres no provienen propiamente de la cosmovisión indígena sino provienen de la la visión española la visión española que nunca en sus tiempos veía totalmente a la mujer como su igual salve la reina Isabel Isabel a la católica que Fernando tenía que verla como su igual porque era una mujer poderosa pero a excepción las otras mujeres no eran vistas en esa misma magnitud y el concepto de machote que les decía que no es lo mismo el macho que traen los españoles que el machiot que quiere decir forma y estructura en nuestra cultura y el machiot por ejemplo el tonal machiot es el tonal la cuenta del tiempo agrícola entonces son conceptos diferentes la filosofía originaria de nuestros pueblos no es estática es dinámica y por ello en el derecho constitucionario indígena se integra también la amplitud de ciencias y artes de la toltecayo la suprema dualidad de ometeo es omesigua ometecutli dualidad señora dualidad señor mujer y hombre equidad creadora dualidad creadora los costumbres y usos espurios contra la mujer es un delito grave contra la naturaleza de nuestra cosmovisión y por qué no es un delito grave contra la naturaleza del ser humano si la equidad de género se pierde en nuestros pueblos habremos perdido la inmensidad de lo creado de lo que aún no se ha creado y de lo que todavía es creado eternamente el día que perdemos a nuestra contraparte tenemos que decir que como humanidad estamos muertos paso al artículo segundo constitucional en derechos sociales culturales se debe adicionar derechos que protejan el patrimonio tangible e intangible con mecanismos jurídicos que aseguren la protección de estos de manera inalienable y permanente en beneficio de comunidades y pueblos indígenas de manera emergente mediante la propiedad intelectual patentes y marcas propiedad industrial propiedad de la biodiversidad en sus territorios y aquellas plantas sagradas las cultivadas y domesticadas por los pueblos indígenas así como animales organismos y material genético esto yo quiero decirles que no es una visión únicamente mía es una visión de algunos políticos es una visión de sectores de pueblos indígenas de algunos sectores de la población de México que está en búsqueda de la protección de los derechos de nuestros pueblos indígenas y particularmente los derechos de nuestras mujeres indígenas así pues existe una iniciativa de proyecto de decreto que adiciona al párrafo segundo del artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos al artículo 12 adiciona el párrafo cuarto del apartado A y dice así el artículo la nación mexicana es única e indivisible fracción cuarta preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad hace unos días estuve en una en un evento que fue aquí en la ciudad de México vinieron acmen mayas o sea sacerdotes mayas pero curiosamente en este lugar no había ni sillas donde se sentaran ellas no había este lonas para protegerlos del sol no había un adecuado sistema para transmitir la conferencia que se estaba dando las pocas personas que acudimos ahí estábamos cómodamente sentados en una silla del suelo es decir no había sillas no no se pensó en una estrategia para darle dignidad a este trabajo que se denominó el amanecer maya este trabajo que ellos vinieron a hacer con todo su amor con todo su conocimiento pero que las autoridades no están no estuvieron al nivel por dos razones una por desconocimiento de las tradiciones de los requerimientos estratégicos que se necesitaban para realizar un evento de este tipo o por otra razón desconocida de desinterés en promover verdaderamente la cultura de los pueblos y tercero que una vez más nos encontramos que en posiciones muy importantes para el desarrollo de la cultura están personas que no saben nada de cultura y mucho menos de la cultura indígena están personas que están tienen un sueldo pero que son ineficaces así pues existe una una nulidad para aplicar debidamente los presupuestos de cultura esto es algo que se debe ocupar mucho nuestro gobierno de buscar a esa gente que sea idónea que conozca y que no sean personas como diremos este improvisadas y que su 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 amplitud neofita es tan ambiciosa que al querer hacer un evento de estos lo único que hacen es mostrar la miseria en este evento fue muy triste porque habiendo posibilidades de atraer a un público por miles quizás por millones a ese lugar un lugar hermosísimo y sagrado para nosotros como es Chapultepe no adquirieron así en términos concretos ni cienes ni cientos de personas ¿por qué? porque no hay interés en la identidad de nosotros queremos ser rubios queremos pertenecer a la raza aria queremos pertenecer a otros pueblos que además no nos aceptan no queremos ser lo que somos tenemos vergüenza de ser mexicanos y lo digo porque en el ser mexicanos debe existir la pluralidad pero estas personas no lo son entonces esto es un pedimento a nuestras autoridades a nuestros políticos que sean sensibles y más conscientes para buscar gente que verdaderamente pueda apoyar al desarrollo de la cultura y las artes indígenas no solamente en la capital del Distrito Federal o perdón en la capital aquí en el Distrito Federal sino en todas las capitales de nuestro muy querido y amado México continuo los procesos productos e insumos derivados de innovaciones tecnológicas de las comunidades y los pueblos y pueblos indios son propiedad intelectual colectiva de los mismos y sustentamos se prohíbe se debe prohibir o que diga el artículo se prohíbe el registro de patentes sobre recursos genéticos y biológicos asociados a los conocimientos de pueblos indígenas la iniciativa la iniciativa COCOPA recoge las características de las autonomías de los pueblos indígenas aquí mencionamos lo que atañe a lo cultural equidad de género de las mujeres indígenas y por ende a lo artístico libre decisión para su organización social económica política y subrayo cultural libre aplicación de su organización jurídica es decir sus sistemas normativos para lo cual tendrá que respetar las garantías individuales los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres entendamos que en este mundo global va a tener que aparecer una institución y una serie de leyes que protejan jurídicamente a esta equidad que protejan jurídicamente a nivel global a los pueblos indígenas no solamente como obligación de un estado sino como una obligación global de carácter internacional la libre elección de sus autoridades para lo cual deban ejercer sus propias formas de gobierno garantizando la participación en condiciones de equidad es decir cuantos indígenas verdaderamente que se pueda constatar están en el senado de la república cuantos indígenas verdaderamente nos representan en en la en la cámara de diputados en cada uno de los estados deben de estar representaciones de los pueblos indígenas que no solamente la representación distrital sino la representación de un pueblo indígena se debe tener libre participación y representación política en las legislaturas en el gobierno local y nacional de acuerdo a sus especificidades culturales la libre preservación y enriquecimiento de sus lenguas conocimientos y todos los elementos que configuran su cultura identitaria o identidad en la iniciativa de ley de derechos y cultura de pueblos indígenas y originarios del distrito federal de esta pasada que sale encontramos varios títulos donde se contemplan los diversos artículos vinculados con la equidad de género lenguas conocimientos y otros elementos culturales identitarios en lo que compete a estos temas es necesario conocer el artículo 20 al 28 de dicha iniciativa que tiene relación con la cultura y artesanías de lo artístico como en el tiempo veamos el artículo 20 de esta ley propuesta en el distrito federal las comunidades indígenas y pueblos originarios tienen derecho a la protección de sus conocimientos saberes y técnicas tradicionales la secretaría con la participación de los sujetos de la presente ley desarrollará políticas programas y proyectos que promuevan su patrimonio cultural asimismo contribuirá para la creación y operación de espacios de desarrollo centros de investigación casas de cultura museos comunitarios para apoyar la creatividad artesanal artística y el trabajo que realizan los cronistas de los pueblos originarios e indígenas del mismo modo procurarán la asistencia técnica y asesoría para el desarrollo de sus actividades creativas con pleno respeto a sus prácticas tradicionales para ello se coordinará para la aplicación de recursos presupuestales para la realización de las actividades que se deriven de esta disposición asimismo se implantarán programas para fomentar el rescate de su historia y las tradiciones con la colaboración y pueblos originarios comunidades indígenas instituciones organizaciones investigadores y especialistas en la materia ojalá y el licenciado Mancera tenga a bien apoyar esta iniciativa así como la asamblea de representantes del distrito federal porque sería un gran logro sería un punto a favor de los pueblos indígenas y por qué no un gobierno pluricultural que nazca aquí en el distrito federal otras propuestas para en pie de igualdad modificar actitudes y valores con respecto a los pueblos indígenas yo quiero decirles hermanos y hermanas que esto parece muy aburrido y de repente cuando uno da estas conferencias la gente se desaparece ¿saben por qué? porque somos flojos queremos que el gobierno nos respete queremos que los diputados nos respeten pero si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos no queremos escuchar queremos todo resolverlo con marchas con botellazos con balazos pero no queremos resolverlo con la vía de la inteligencia que es uno de los dones más sagrados que nos entregó el dador de vida nos aburre la jurisprudencia pero en la jurisprudencia en las posibilidades de primero implementar las leyes y luego obligar y hacer que se cumplan ahí se encuentra una de las posibilidades del rescate de la identidad porque de lo más estamos esperando el 2012 para que baje el espíritu de no sé qué Pacal Botán o un extraterrestre a redimir todas las causas que no han sido redimidas pero nosotros no queremos hacer nada no nos acercamos a los libros no queremos poner un poquito de entendimiento entonces este documento no es de un servidor es un documento que proviene de muchas fuentes vuelvo a repetirlo de pueblos indígenas de políticos de mujeres de tanta gente inquieta que no tiene la posibilidad de transmitir la palabra porque a veces ni en su comunidad hay electricidad mucho menos computadoras las propuestas son estas el derecho a la diferencia de pensar hablar distintas lenguas el crear imaginar y actuar la creencia de un orden cósmico distinto para potencializar su cultura reconocimiento pleno de la jurisdicción indígena para que puedan ser protagonistas de su propio destino las mujeres indígenas transitan por lo imposible para hacer posible el futuro de un planeta donde gobierne la equidad de género la igualdad de la ciudadanía y los derechos los derechos especiales de los pueblos y comunidades indígenas establecer el fortalecimiento de las capacidades y habilidades artísticas de las mujeres indígenas en su propio entorno y su caso cuando están fuera de sus pueblos y comunidades indígenas privilegiar el contacto con otras comunidades y pueblos indígenas nacionales e internacionales en este punto hay pueblos indígenas que han sido divididos en la historia por ejemplo con respecto a la frontera de Estados Unidos y con respecto a la frontera de Guatemala donde la mitad de un pueblo o una parte del pueblo quedó de un lado de la frontera entonces hoy pues van a tener que tener pasaportes especiales para poder ir a esos lugares y hacer sus ceremonias con su gente y con su pueblo que este debe ser un acto humanitario por las naciones y yo creo que debe ser una propuesta para la organización de las Naciones Unidas pasaportes humanitarios para los pueblos indígenas acceso efectivo a becas y oportunidades técnicas académicas profesionales y laborales mediante la educación de alta calidad sin excluir de modo alguno su propia visión es decir que no se domestique a los indígenas a través de una monocultura establecer la equidad de género en la educación artística de las mujeres indígenas mediante redes sociales redes de profesionistas y profesionales indígenas impartición de información captación de derechos y gestión para la protección del registro colectivo e individual de obras patrimonio tangible e intangible patentes y marcas y la propiedad industrial desarrollo de su autosustentabilidad sin convertirse en manufactureras de comerciantes en empresas profesionistas intermediarios o técnicos que explotan en nombre de la empresa socialmente responsable o la demagogia del comercio justo esto debe accionarse mediante presupuestos compensatorios por los siglos de marginación es muy terrible ver estas empresas o ONG que se disfrazan de humanitarias para sacar las mal llamadas artesanías y venderlas a precios exorbitantes en otros lugares y ellos quedarse con los mejores beneficios que produce el mercado y estos beneficios que no llegan a los pueblos indígenas respeto por su cosmovisión para que verdaderamente desarrollen sus competencias con el objeto de beneficiarlas familiar y comunitariamente establecer el servicio a la comunidad como valor de la ciudadanía intercultural equidad de género para facilitar el aprendizaje la reciprocidad la cooperación para que la filosofía y cultura de los pueblos y comunidades indígenas deje de ser curiosidad folclórica incrementar el apoyo directo a las actividades de expresión cultural en un esfuerzo porque la recreación cultural permita introducir cambios sin socavar los valores fundamentales de la identidad comunal las danzas tradicionales de nuestros pueblos indígenas son un arte aunque existen algunas donde no se les permite la participación de la mujer de manera parcial o total sin embargo hoy se abren nuevas posibilidades para que ellas sean aceptadas como miembros que puedan ejecutar las expresiones de estas granzas sagradas por ejemplo la danza voladora de Papanta de Coetzalac nombra dos mujeres guerreras a Viviana Guerrero García y a Jacinta Hernández Guerreras del Sol a quien dedico estas últimas palabras ya ascienden ya pintan el cielo para que descienda para que descienda Dios escaleras de plumas blancas vienen a poner extienden sus alas con contables brazos para abrazar el sol será que podemos rogarles que nos regalen un pedacito de sol que con sus lágrimas de sacrificio y sus besos maternos dejaran caer sobre nuestro cuerpo tierras y gotitas del rocío del alegre amanecer madrecitas nuestras ustedes que respiran y habitan allá en lo alto de los cielos rueguen a Dios por nosotros para que nuestros sueños podamos volar en libertad y acercarnos como ustedes a él mujeres guerreras nuestras madres esposas e hijas diosas que ya remontan su vuelo hacia la profundidad del universo transformadas en águila y quetzal giran en el viento como soles serán galaxias serán galaxias nos mostrarán valientes y amorosas el camino del censo huiznagua allá por el huizná por mis cuartos así al norte sus pasos serán silenciosos y mientras visten la piel de los elod en el cielo nocturno al amanecer en el tepeyácar siguiendo a Tlahuascalpante Cutli y Tonatiú serán victoriosas atuendadas con cuerpos sinuosos de la serpiente de la fertilidad y los cascabeles serpentinos las joyoleras tronarán en los cielos como presagios del amor de Tlalo y Chalchitlicue que portan los estandartes o pantis o los pantis de azul torquesa y el verdor de las montañas campos y valles para ofrecerles a Cuatlicue Tonansi madre de todos los dioses los frutos cantos y flores nacidos en las entrañas de sus cuerpos luminosos y la energía más sutil de ustedes mujeres que aprendieron el vuelo de la libertad rueguen por nosotros en ese hermoso ruego de la libertad y pues yo quiero darles las gracias por haberme escuchado y ojalá que estas palabras no las borre el viento sino que el viento pueda llevarlos a través de su respiración a través de la respiración de todos y cada uno de ustedes como el sueño de Jeca Quetzalcóatl el sueño de la eterna libertad y dignidad de los seres humanos que somos dioses Senca Tlazocamano Aplausos 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 ¿Ya está? ¿Llegaste de grabar? Aplausos